Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, a veces hay que actuar con mucha inteligencia para conseguir lo que queremos. Querido Estilócrata, la psicología inversa es un método con el que las personas pueden obtener reacciones de los demás o en sí mismos para lograr sus metas o deseos. Pero no es tan sencilla como suena. De hecho, existen diversos métodos para usar la psicología inversa en el amor o para obtener la confianza que tanto necesitamos en algunas situaciones. Pero quizá te preguntes, ¿cómo funciona realmente? En realidad, es un mecanismo de manipulación que trata de inducir a una persona a hacer algo que no está seguro de hacer o no quiere hacer, pero que nosotros queremos que haga. Pero no lo veas como algo malo. Es una estrategia de convencimiento. Y aunque este tipo de táctica psicológica se usa normalmente con niños y adolescentes, en el amor ha ganado mucha fama. Pero, ¿cómo hacerlo tan atractivo? El primer paso sería crear una historia lo más atractiva posible para intrigar. Y más tarde, a través de la psicología inversa, salpimentarla con un toque de lo prohibido. Pero, ¿es realmente necesario usarla? Bueno, estilócrata, en el amor y en la guerra, todo se vale. Así que te dejamos estas estrategias para tu arsenal de conquista. No las menosprecies y presta atención. Recuerda que siempre podrían serte útiles. Y si quieres más de estos consejos, visita nuestro nuevo sitio, estilocracia.com Hay consejos sobre moda, tenis, botas y chicas. Un canal de hombres para hombres. También dale like a este video si te gusta cómo está editado. Ahora sí, comenzamos. 1. Métela en la zona de amigos. Cuando conoces a una chica, es muy común que lo primero que suceda entre ambos es una amistad. Pero muchas veces, pasa que aunque tú busques que se dé algo más, ella no muestra signos de estar interesada. Entonces, es aquí cuando debes aplicar esta técnica. Si ya existe algo de confianza entre ambos, una de las cosas que puedes hacer es comenzar a llamarla amiga. en lugar de decir su nombre. Esto creará una revolución en su cabeza. Incluso, podría reclamarte por ello. Debes mantener la calma y seguirla tratando como tu amiga. Verás que poco a poco, ella comenzará a comportarse de manera distinta hacia ti, ya que, evidentemente, lo que ella busca es algo más. 2. Rétala. Lo sabemos. Se escucha algo rudo. Pero en realidad, retar a una chica solo es un juego mental que puede ayudarte a conseguir que ella haga cosas que creías no haría. Por ejemplo, puedes decirle cosas como, si adivinas lo siguiente, te invito a un café, o a cenar, o al cine, o algo más directo y provocador, como retarla a que te bese, como si ella lo deseara y tú no. Aunque no lo creas, esto puede funcionar. Esta técnica es tan simple y sencilla que la mayoría de los hombres la aplican, teniendo un éxito rotundo y es que se usa la psicología inversa de una manera sutil que resalta el interés en la otra parte. Pierde el miedo y aplícala. No pierdes nada y ganas experiencia. El secreto de esta técnica no es tanto este tipo de provocación en específico, sino que la conozcas y que sepas cómo meterte con su ego. 3. Usa el jamás. Aunque muy parecido al punto anterior, usar el jamás puede ser más tentador y, por tanto, más efectivo. Por ejemplo, puedes decirle jamás me toques o coquetees ya que puedo reaccionar. o jamás me beses porque te va a gustar. Irónico y a la vez obvio, pero este tipo de psicología inversa en realidad funciona de maravilla. Ella simplemente querrá llegar ahí, donde supuestamente tú no quieres, y hará un esfuerzo para demostrarte que de verdad ella puede hacerte sentir especial. 4. No muestres mucho interés. Bueno, esto es básico. Y si lo sabes, pero no lo practicas, estás perdido. Enviar mensajes constantemente y llamar por teléfono sin respuesta, pero con insistencia, no funcionará para llamar su atención. Debes comenzar a hacer justamente lo contrario. Ten conversaciones cortas y limitadas, pero sin salir del coqueteo, o simplemente deja de buscarla durante unos días. Este es el mejor incentivo para que, luego de tener un interés, sea ella quien te busque. Si la buscas todo el tiempo, ella te sentirá demasiado disponible y perderá el interés. Estilócrata. Debes saber que cuando la gente sabe que no tienes tiempo libre para hablar o quedar, empezará a valorar más tu esfuerzo por estar con ellos. 5. Menciona que otras chicas se han interesado en ti. Es un truco muy viejo, pero nunca ha dejado de funcionar. Pero el secreto para hacerlo eficientemente. Todos sabemos que cuando le dices esto a una chica, es cuando dará un paso adelante e intentará entrar en tu vida. Nadie quiere perder algo que se ha tomado por sentado, pues a nadie le gusta perder su posición. Comentarle sobre tus pretendientes y lo genial que son puede llegar a despertar ese sentido de competitividad en ella. Pero no debes hacerlo de manera obvia ni repetidas veces, pues se dará cuenta que estás fanfarroneando. Incluso puede pensar que mientes, pero sobre todo pensará que estás desesperado por llamar su atención. Más bien, solo sugiérele veladamente que puedes ser feliz con o sin ella, dándole más atención a otra persona. Hazla dudar haciéndole pensar que puede ser tu segunda opción. De esta manera, te darás cuenta cómo de repente ella está en tu vida más de lo normal. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.